Yo creo que para cualquiera ir al Calderón es complicado, ¿no? El Atlético está ahí por méritos propios, es uno de los mejores equipos de Europa. Sabemos que va a ser muy difícil, está claro, pero bueno, yo creo que el equipo tiene que luchar hasta el final estos siete partidos que quedan para asegurar la Europa League y, bueno, intentar quedar lo más arriba posible. Decisivo será para el Atlético, yo creo que nosotros nos tenemos que preocupar lo nuestro, sabemos que va a ser un partido muy complicado, sumar los tres puntos va a ser difícil, pero sabemos que si no es así el equipo va a seguir luchando para confirmar la participación el año que viene en Europa e intentar pelear hasta el final por estar en la Champions. Cada vez los tres equipos que están arriba, cada vez que pinchen, pues van a tener menos posibilidades de conseguir el título. Sabemos que podemos dar la sorpresa allí, fastidiarles un poquillo el liderato y esperemos que así sea.